Xochimilco Xochimilco, tienes algo que no olvidaré jamás Todos dicen que eres bello y yo te amo mucho más Cuando vayas tus chinampas y te digan mi querer Todos se harán melodía en tu lindo atardecer Cuando vayas tus chinampas y te digan mi querer Todos se harán melodía en tu lindo atardecer Xochimilco, mi pueblito, con sus flores de color Y chalujas adornadas por los nombres de tu amor Xochimilco, tienes algo que no olvidaré jamás Todos dicen que eres bello y yo te amo mucho más Cuando vayas tus chinampas y te digan mi querer Todos se harán melodía en tu lindo atardecer Cuando vayas tus chinampas y te digan mi querer Todos se harán melodía en tu lindo atardecer Con tus talias y claveles un ramocho de forma A llevarle a mi Lupita, virgencita del altar Yo ya extraño mi tierrita y si quiero recordar Yo te juro por el cielo que me pones a llorar Cuando vayas tus chinampas y te digan mi querer Todos se harán melodía en tu lindo atardecer Cuando vayas tus chinampas y te digan mi querer Todos se harán melodía en tu lindo atardecer Cuando vayas tus chinampas y te digan mi querer